Hola. A ver, hoy os voy a contar una historia que se desarrolla en Sacramento, en California. La historia es la siguiente. Una pareja, joven, se enamoran, se casan, tienen un niño y una niña, a los que llaman William y Clara Tapp, pero la vida les lleva, por una desgracia muy grande, el padre fallece, la madre se queda sola, viuda con dos niños pequeños, y al poco tiempo conoce a Jim Cross. Jim Cross se enamora de ella, adopta a sus dos hijos y se casan. Ella se llama Suani Gay. Juntos tienen otras dos hijas, una que se llama Rosemary, que nació en el año 1944, y la segunda se llama Teresa. Teresa nace el 12 de marzo de 1946. Nos vamos a situar en el personaje de Teresa. Bueno, el personaje no, la que es real como la vida misma. Bueno, pues esta chica, al ser la pequeña, por lo que fuera, era el ojito derecho de su madre. Y hacían todo junto, se querían muchísimo, hacían todo junto, y bueno, consiguieron la familia, a pesar de que tenían cuatro hijos, pudieron comprarse una casita en Río Linda, en California, a principios de 1950. Vivían muy felices, las cosas les iban muy bien, hasta que el padre fue diagnosticado de Parkinson. A partir de aquí las cosas cambian enormemente, la madre tiene que asumir el trabajo de la casa, y el padre empieza a quejarse, se le agria el carácter, la toma con la mujer, con los hijos, era imposible de controlar y de manejar, y en el año 1961, la madre tiene una insuficiencia respiratoria y fallece. La hija, que tenía en ese momento, la pequeña Teresa, que tenía en ese momento 15 años, entra en una profunda depresión, no sabe qué va a hacer sin su madre, no sabe qué va a hacer de su vida. Ella tiene claro que con su padre no quiere estar, que es una vida muy desgraciada, y empieza a salir y conoce a chicos mayores que ella. Entre ellos conoce a Clifford Clyde Sanders. Este chico tiene cinco años más que ella, recordemos que ella solo tenía 15, y con tal de salir de allí de su casa, pues quiere casarse con él. Pasa el tiempo y ella sigue insistiendo, él le dice que no puede, que allí no se puede casar con esa edad. Llega a los 16 años y le da tanto la vara que al final se van a otro estado y se casan. Ella tenía 16 años y era el 29 de septiembre de 1962. Por supuesto, abandona el colegio y se van a vivir juntos. Y el 16 de julio de 1963 nace el primer hijo de Teresa, que se llama Howard Clyde Sanders. Sin embargo, la historia que ella pretendía vivir no iba a ser como ella soñaba. Una historia de princesas, de que comieron perdices y fueron felices, pero no, no es el caso. Él trabajaba prácticamente todo el día, ella se quedaba en casa. Y cuando volvía de casa empezaban a discutir. Ella decía que pasaba mucho tiempo fuera, que estaba aburrida. Ella manejaba el dinero de la casa y lo manejaba con mano ancha para ella. Y sin embargo, para llevarla a casa, pues le faltaba dinero. Pero ella iba a la peluquería, salía, en fin, que ella se gastaba el dinero y luego le acusaba a él de tener, en el tiempo que el hombre estaba trabajando, de tener otras mujeres. Cada vez se fue haciendo las discusiones, cada vez más, cada vez más. Y entonces, según cuentan los vecinos, oían voces, ella le agredía, le pegaba, le insultaba. Incluso llegó a coger la escopeta y por lo visto tiraba tiros al techo, a la ventana, a la pared, a lo que pillara. De las rabietas que se pillaba, ella sola. Entonces ya el Clayford, en un momento determinado, dijo que no aguantaba más, que eso no era vida y que ya no aguantaba más. Ella, que no quiere que la abandone, lo que hace es coger y se va a la comisaría y lo denuncia por malos tratos. Dice que le pega, que le insulta, que le hace la vida imposible. Por entonces ella estaba embarazada de muy poco tiempo, de su segunda hija, de Sheila. Y quiere que le den el divorcio inmediatamente, pero las cosas no funcionan así. No se hace a través de la comisaría, se hace a través de un juzgado. El caso es que la policía se presenta en su casa y lo detiene. Al poco tiempo, ella no sabe estar sin él, quita la denuncia, vuelve a su casa y de momento las cosas van más o menos bien. Pero al poco rato, al poco tiempo, vuelven las disputas, vuelven las peleas, vuelve a gastarse el dinero, empieza a beber y ya la situación era tremenda. Era el día del cumpleaños de él y ya no puede más. Estábamos en el 6 de julio de 1964, él no puede más. Le dice que ya, que hasta aquí llega. Coge la maleta y cuando va a salir por la puerta, ella coge la escopeta y sin pensarlo dos veces, le pega un tiro en el corazón. Cae desplomado, muerto, muerto en el acto. Y claro, la policía lo detiene y ella cuenta su historia. Dice que cómo le maltrataba, cómo le insultaba. Recordemos que ella estaba embarazada también, de muy poquito tiempo, pero estaba embarazada. Que le maltrataba, que no podía más, que tenía mucho miedo, que cogió la escopeta y que sin querer se le escapó y le disparó un tiro y lo mató. Que ella lo sentía mucho, pero que le daba mucho miedo y estaba muy asustada. Mientras estuvo detenida, el niño, el primero que tuvieron, estaba de casa en casa. Estuvo con su hermana Cosma Gay, estuvo con vecinos de un lado para otro. Pero parece ser que a ella eso no le importaba demasiado. Lo único que le importaba era poder salir de la situación en la que se encontraba. Llega al juicio y el abogado, el fiscal, dice que es todo mentira, que no todos los asesinos son como la bruja de Blancanieves. Recordemos que Teresa era muy delgadita, era guapa, tenía 17 años y no daba la impresión de ser un asesino ni mucho menos. Pero el fiscal estaba convencido de que le había asesinado a su marido a sangre fría. Sin embargo, un psicólogo que habló en nombre de Teresa comentó que sí, porque ella estaba llorando, que ella no quería hacer nada, que tal, que cual, se hizo la víctima. La defensa la sacó a contar ella su propia defensa. Y los testigos que tenían que evaluarla vieron que lloraba, lloraba, parecía una niña. Y no tardaron una hora, 45 minutos más o menos, en decir que llevaba razón, que era no culpable. Con lo cual, se salió de rositas. Era el 22 de septiembre de 1964. Se queda sola y se refugia en la bebida. A partir de aquí, sale el monstruo que llevaba dentro esta mujer. Ya empezaban a ver los vecinos, la familia, incluso la hermana Rosmarie, la hermana de ella y la familia al que asesinó, de su marido, iban en contra de ella. Dijeron que había sido ella, que la había asesinado. Y el amor que sentía por el niño, parecía que no le interesaba. No, era ella y solo ella. El 16 de marzo de 1965, da luz a su segunda hija, que se llamaba Sheila Guy Sanders. Ella seguía bebiendo y empezó por la noche a salir con hombres. Allí conoció a Estelle Lee Tornesberry, que era un veterano, un marine, un veterano de los Estados Unidos, discapacitado. Él se encaprichó con ella, se lo llevó a su casa y lo tenía simplemente para que cuidara de sus hijos, que eran pequeños. Al principio él estaba muy emocionado, pero empezó a darse cuenta que se estaba aprovechando de él. Incluso había conocido a otros hombres, entre ellos un amigo suyo, un amigo suyo que se llamaba Robert Knorr, con el que al final se casó. Se casó, era su segundo matrimonio, el 9 de julio de 1966. Juntos tienen otros cuatro hijos, que son Susan Marlene Knorr, que nació el 27 de septiembre de 1966. William Robert Knorr, el 15 de septiembre del 67. Robert Waller Knorr, el 31 de diciembre de 1968. Y en el 70 nace Teresa, que ya nació fuera del matrimonio. Era del matrimonio, pero ya se habían divorciado. A ella la conocían con el nombre de Terry. El tiempo que estuvieron juntos, al principio las cosas iban bien, pero ella siguió con sus historias. Ella alcohólica, estaba completamente fuera de control, acusaba al marido de lo mismo, de que se iba con otras mujeres, se gastaba el dinero. Volvíamos al mismo patrón. Así que, después de unos años, ya no podía aguantar más el marido y se divorció de ella. Tras el divorcio, Robert intentó ver a sus hijos, pero ella se lo impidió. No volvió a saber nada más de sus hijos. Teresa se casaría aún dos veces más. Uno se casó con un trabajador, con un ferroviario, llamado Ronald Pulliman. Pero hizo lo mismo que con el mariné discapacitado. Lo utilizaba para que se quedara con sus hijos y ella poder salir a beber y a estar con otros hombres. Así que, en 1971 se casa con él y en el 72 se divorcian. A continuación, se casó con un periodista, a los tres meses del divorcio anterior, que se llamaba Chester Harris. Aquí volvió a hacer lo mismo, repitió su tipo de patrón y acusó al marido de que tenía mujeres desnudas, fotografías de mujeres desnudas. Y los celos de ella le volvían loca. Total que él pidió el divorcio y se divorciaron. Hasta entonces, Teresa había vivido con sus hijos en Orange Bay, en California. A partir de aquí, se trasladan a un apartamento pequeño de dos habitaciones en Sacramento. Para entonces, Howard, que era el hijo mayor de Teresa, ya se había independizado porque trataba muy mal a sus hijos y ya no podía aguantarlo más. Aquí ya empieza a irsele, como decimos normalmente, a irsele la pinza totalmente. Y descargaba todo su odio, toda su rabia, porque no podía tener a los hombres que quería sobre sus hijos. Los encerraban en la habitación. Se pensaban que estaban hablando de ella. Y era mentira, los niños estaban en silencio. Y entonces, utilizaba lo que era la tabla de educación, que era una tabla de cocina, donde se parten los alimentos, con un mango. Le puso a cinta aislante alrededor del mango y con eso les pegaba y les pegaba y les pegaba con lo que tenía a mano. Y los niños, ahí estaban sin poder decir nada en absoluto. Le tenían un miedo a la madre, le tenían pánico. Otra forma de castigarlos era con la comida. El trabajo de la casa acabaron haciéndolo los niños. Ellos hacían la casa, ellos hacían la comida, los malalimentaba, porque la mayoría de las veces estaba tumbada y pedía comida hecha. Los niños al principio iban al colegio, pero ella tenía miedo. Si van al colegio, pueden contar a los vecinos, a los amigos, a los compañeros, lo que está pasando en su casa. Así que les dijo que, como dijesen algo, cuando volviesen, recibirían su merecido. Los niños tenían muchísimo miedo. Y cuando faltaban en el colegio, los profesores se daban cuenta, iban a hablar con ella y decía que no, que no estaban los niños, que habían salido. En fin, les daba largas y allí nadie hacía absolutamente nada. Hay un programa de televisión que se llama Viviendo con un asesino, que es donde conocí la historia. La cuenta en primera persona, William, hijo de Teresa ya mayor, por supuesto, y cuenta la historia y es de verdad tremenda. Un día llegó borracha y se le ocurrió, los puso a los niños allí en la cocina, los puso contra la pared y les dijo que había aprendido con un hombre, le había enseñado a tirar el cuchillo y que ella tenía mucha fundería. Llegó borracha. Al primero que colocó fue a William, lo puso contra la pared, cogió el cuchillo, lo lanzó y tuvo suerte que no le dio. Después le tocó a Seila, la puso en la pared, nadie podía decir nada porque estaban muy asustados los niños, cogió el cuchillo, lo tiró contra Seila y se lo clavó. Claro, ella no tenía la culpa, había sido Seila que se había movido, ella no tenía la culpa de nada. Como es natural, si iba a un hospital, iban a ver lo que estaba pasando en esa casa. Así que la curó como pudo y la vida siguió adelante, siguieron con sus castigos hasta que ya las niñas se fueron haciendo mayores. Entonces, ella, por el tipo de comida que llevaba, la bebida y estar tumbada, pues empezó a engordar. Ya no era la niña, la jovencita que atraía a los hombres, ya estaba mayor, gordita. Entonces, las niñas, que eran adolescentes ya, eran delgadas, guapas, y les tomó una rabia, una ira tremenda. Entonces, con respecto a Susan, decía que su último marido había hecho de ella una bruja, una bruja que le había echado una maldición y por eso ella estaba engordando y se estaba envejeciendo, mientras que la chica cada vez estaba más guapa, le estaba quitando la belleza a ella, como tenía la cabeza, estaba como una verdadera regadera. ¿Qué hizo? Pues la atiborraba a comida. A Susan, concretamente, la atiborraba a comida, le hacía una olla llena de macarrones, con mantequilla, con grasa, la sentaba en el suelo y con la olla ardiendo se la ponía entre las piernas y la hacía de comerse toda la olla, toda, con el culo de la olla ardiendo. Si vomitaba, le hacía de tragarse los vómitos. Así que, cuando Susan tuvo oportunidad, se escapó. Estuvieron varios días sin saber nada de ella. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es de ella? No es que le importase su hija, ni mucho menos. No, que va, no le importaba. Lo que le importaba era que la denunciase y viesen lo que estaba haciendo con sus hijos, el maltrato que les estaba dando. Eso es lo que le daba miedo. La chica se fue a la policía y denunció a su madre. Denunció a su madre lo que le estaba pasando, los castigos que le daba, las palizas. Y la policía mandó a dos asistentes sociales a su casa. Los asistentes sociales llegaron, preguntaron a la madre. La madre dijo que no, que allí no había maltrato de ningún tipo. Que es que la niña tenía paranoias, estaba medio loca y que contaba como quería. Entonces, dijeron de interrogar a los niños de uno en uno. Estaban allí en el comedor y de uno en uno se sentaron y le preguntaban que si su madre le hacía algo. Claro, la madre estaba detrás y les estaba mirando, con una mirada que les decía, como digas algo, la que te va a caer. Así que tenían tanto miedo, tanto miedo, que estaban callados. No decían nada y decían que no, que su madre no les hacía nada. Así que se fueron las asistentes sociales y Susan tuvo que volver con su madre, allá de la casa. Cuando llegó por la puerta, le dio una paliza, se puso un guante de cuero, le pegó una paliza y obligó a sus hijos, porque claro, se cansó de tanto pegarle y le pasaba el guante a sus hijas, a sus otros hijos, para que siguieran pegándole. Le daban en el estómago. En la autosia que le hicieron después, vieron que había desarrollado un tumor en los ovarios y que tenía hemorragias internas. La llevó a la habitación, la encadenó a la cama y por las noches, bueno, y por el día igual, tenía a los niños vigilando para que no se movieran. Si se movían, le tenía que pegar. Le tenían que pegar con lo que ella les daba. Ya no podía más, ya no podía más. Dijo que la perdonaran, que no lo volvería a hacer, que no volvería a hacer, que por favor, que la perdonara, que ya no aguantaba más. Y la bajaron de allí, la bajó de allí y la ató a la mesa del comedor. Allí la tuvo durante dos años, dos años. Un día le dio un ataque de ira, en 1982, y sacó una pistola y se la dio a Terry, a la niña pequeña, y le dijo, vigila a tu hermana, si se mueve o hace algo, dispárale. Y mientras tanto, los demás a recoger la casa. Estaban tan nerviosos, tenían tanto miedo, que a William, dicho por él, se le cayó algo que tenía entre manos, hizo un ruido enorme, Terry se asustó y disparó a su hermana. Cuando llegó la madre, Terry estaba, o sea, Susan estaba en el suelo, con un charco de sangre. ¡Uy! La sangre está llegando a la alfombra. Hay que quitarla de aquí, la alfombra me la va a manchar. Así que, como pudieron, entre sus hijos y ella, la llevaron a la bañera, la limpiaron, la desinfectaron y la tuvieron en la bañera hasta que ella pensó que ya estaba bien. La chica lloraba, por favor, por favor, mamá, por favor, mamá, déjame de irme, yo no te voy a denunciar. Vale, después de mucho pedirle, por favor, déjame que me vaya, no me vas a volver a ver más, te lo prometo, que yo no te voy a denunciar. ¿Y por qué? No sabemos, pero accedió, accedió a que se fuera, pero con una condición. Le dijo, la condición es la siguiente, te tenemos que quitar la bala que tienes incrustada en la espalda. Ella no quería, pero era la única forma que tenía de escaparse. Entonces, dijo la chica, aquí me van a matar, así que, vale, accedió. Entonces, cogió a dos de sus hijos y preparó el quirófano, entre comillas. Le dieron whisky y algunos antiinflamatorios y antibiótico. Y, con un cuchillo, obligó a Robert a que le hiciera un corte en la espalda y, después de mucho trabajo, consiguió sacarle la bala. Porque, claro, dijo que si ella se escapaba y le denunciaba, llevaba la bala dentro. Bueno, pues le sacaron la bala, la cosieron, la desinfectaron la herida y así la dejaron. Al día siguiente, un ruido tremendo, se oyó en toda la casa. Y era Susan, que tenía un dolor insoportable y que no podía aguantar, tenía los ojos amarillos, se hacía sus necesidades y seguía chillando de los gritos, del dolor. Tenía fiebre y, entonces, cogió a Teresa y obligó a sus hijos, a los mayores, le pusieron cinta aislante en la boca, en las manos, en las piernas, para que no se escapara. Y la metieron en el coche, junto con sus pertenencias, las llevaron, cogieron también bolsas de basura, se fueron fuera de la ciudad y obligó, con una pistola en la mano, a William y a su otro hijo, a hacer un agujero, pusieron las bolsas de basura, el cuerpo de su hermana, que ellos, según dicen, pensaban que estaba muerta, que había fallecido, pero resulta que no había fallecido en ese momento. Y, después, echaron toda su ropa y prendieron fuego al cuerpo y a las pertenencias de su hermana. Supuestamente, era el 16 de julio de 1984. Al día siguiente, lo encontraron, aún seguía caliente, seguía ardiendo. Como no sabían el cadáver a quién pertenecía, fue clasificado como N.N. Jane Doe 4873-84. Tras la muerte de Susan, ella tenía una rabia incontrolada. ¿Y a quién iban a ir otra vez las quejas, las rabias y demás? A su otra hija. Su otra hija era guapa. Ella no tenía, estaban cobrando de la ayuda social, porque ella no trabajaba. Y la chica Seila era, o sea, Seila era muy guapa, como su hermana, delgadita. Y no se le ocurrió otra cosa que prostituirla. Al principio, la hija decía que no, pero, pensándolo mejor, así salgo de aquí y así puedo escaparme, de alguna manera. Entonces, ella, de momento Teresa, estaba contenta porque recibía dinero, podía seguir bebiendo, podía seguir saliendo, comprase lo que quería y demás. Pero llegó un momento en que su delirio, su cabeza, volvieron a aflorar en ella y acusó a su hija de estar embarazada. Y acusó a su hija de tener una enfermedad veneria, cosa que no era cierto. Y además decía que se la había contagiado por haber utilizado el mismo inodoro que ella. Por más que le decía a la chica que eso no era verdad, ella decía que sí, que sí, que le había pegado una enfermedad. La hija que no, ella que sí, acabaron discutiendo, la ató las manos, la dejó en ropa interior, la ató las manos, las piernas y la metió en un armario pequeño. Era verano, el armario no tenía para respirar. Y ahí la dejó, sin agua, sin comida. Ella gritaba, ella lloraba, a los chicos les dijo, como alguno le dé de comer a tu hermana o de beber, vais a recibir el mismo castigo que ella. Así que, con el miedo que tenían, no hacían nada. La chica lloraba, desesperada. Sheila no podía aguantar más. Mamá, mamá. Rayando la puerta para poder salir. Y a los tres días, el 21 de junio de 1985, muere por deshidratación y por inanación. El cuerpo de ella estaba en estado fetal. Y estuvo tres días más hasta que pensaba lo que iba a hacer con él, con el cadáver. Así que hizo lo mismo que con su hermana. Cogió con ayuda de William y de Robert, se la llevó a un descampado. Y de noche, y cuando los chicos estaban cavando, llegó el comisario de policía. Le dijo, señora, ¿qué hace usted allí? No, es que mis hijos han salido a hacer un pis porque no podían haber aguantado, que tal, dándole excusa. Y el policía se marchó convencido de lo que le había dicho la madre, que era una manipuladora. Entonces, claro, no podían dejarla allí porque si la dejaban allí, enseguida iban a pensar que había sido ella. La llevaban en una caja de cartón. Y hicieron lo mismo. La dejaron cerca del aeropuerto. Y cuando la descubrieron, estaba tan descompuesta que no sabían quién era. Y le pusieron el registro con el nombre de Jane Doe 6607-85. La madre se obsesionó con que el olor que había en el armario se había traspasado a toda la casa y entonces obligó a su hija Terry que quemara la casa para destruir cualquier pista que dieran con ella. Así que tiró tres recipientes de líquido para encender y prendió fuego. Se prendió todo fuego, efectivamente. Pero el armario donde estaba la niña, la hija, donde la habían metido, ahí no llegó el fuego. En ese momento, cada uno tiró por un lado. El único que quedó con su madre fue Robert. Los demás hicieron su vida. William se marchó a otro estado, se casó, tuvo una hija. Y bueno, y cada uno intentó hacer su vida lo mejor que pudo. Robert se quedó con su madre, se fueron a Las Vegas e intentaron pasar desapercibidos. En noviembre de 1991, el hijo, para poderse ganar algo de dinero, robó en un bar, o intentó robar en un bar, y mató al dueño. Y fue condenado a 16 años de cárcel. Terry, que recordemos que era la pequeña, vio un programa, Los más buscados de América, y tenía un remordimiento tremendo. Y llamó en directo al programa y les dijo a los detectives, le contó la historia, no lo creían, no lo creían, pero cuando les dio todos los datos y les dijo dónde habían prendido fuego a sus hermanas y dónde las habían enterrado, comprobaron que lo que le estaba contando Terry era verdad. El 10 de noviembre de 1993, Teresa fue detenida en Salt Lake City. Cuando la detuvieron, tenía el nombre de soltera, Teresa Cross, y trabajaba como cuidadora de la madre del casero donde residía en ese momento. El 15 de noviembre de 1993, Teresa fue acusada de dos cargos de asesinato, dos cargos de conspiración para cometer un asesinato y dos cargos de circunstancias especiales. Asesinato múltiple y asesinato por tortura. El 17 de octubre de 1995 fue condenada a dos cadenas perpetuas consecutivas y posee la posibilidad que no se sabe de pedir la condicional en 2027. William estuvo trabajando como ayudante para la sociedad a lo que él no puso ninguna queja y el otro siguió cumpliendo la cadena que estaba o sea, por estar encarcelado por matar al dueño del bar que le cayeron cinco años. Así que esta es la historia de esta madre psicótica que mató a sus dos hijas que se casó cuatro veces tuvo seis hijos y que puede salir a la calle con ochenta años. Esto es todo. es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!